¿Qué? ¿Eres tú? No, no, no. No, no, no. ¿Hay alguien ahí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. . Sara? Sara! ¡No! Vamos a ver, Sonia, ¿recuerdas donde viste a tu amigo? Yo estaba en una habitación, cerca del patio por donde entramos. Le estaba en un servicio. Sonia, voy a ir a ese lugar que dices. Entonces iré con usted. De acuerdo, iremos los dos. Pero ya verás como no ocurre nada.